La plena docente realmente, sinceramente, ha sido muy buena. Yo vengo de una universidad nacional en donde nos exigen muchísimo. Nuestro nivel académico es muy alto y bueno, en la Universidad del Pacífico, específicamente mi maestría, en realidad ha estado mucho, mucho, mucho a la altura. Con nuestros compañeros siempre hacemos como, o bueno con mi grupo, siempre hacemos como el top de los cursos para nosotros y siempre que tenemos un curso nuevo, ese curso nuevo va entrando al podio, o sea, es como que siempre tenemos un nuevo curso y es bastante bueno, tanto en profesores, en la información que nos da, en la utilidad del curso. Realmente hasta el momento yo no podría decir que tengo un profesor favorito o un curso favorito porque son muchísimos los que nos ha gustado un montón y a eso sumarle que los cursos han estado muy a la altura y muy actualizados para estos momentos de pandemia y en todo el momento en que tuvimos que atravesar incertidumbre, tuvimos que atravesar bastantes temas de adaptabilidad, gestión, el cambio ha sido bastante bastante importante. En la vida profesional y con el grupo que he armado en la maestría es bastante diverso y en la parte profesional sí, a pesar de que hemos tenido trabajos diferentes en cada maestría, o sea, hay trabajos de fin de curso y hemos tratado de utilizar los casos de nuestras chambas, ha habido momentos en los que sí hemos podido resolver problemas reales entre nosotros, aplicando algo que nos enseñan en el curso y hemos podido darnos el espacio de poder revisarlos, reflexionarlos, revisarlos y ya, pero hacerlo en equipo. Entonces el hecho de que seamos de diferentes carreras y también de diferentes universidades, de diferentes sectores nos ha ayudado a mí personalmente a tener una visión un poco más grande. Uno de los beneficios que más rescato y más importante para mí es el programa de liderazgo que está dentro de la maestría. Son cursos o sesiones que te acompañan a lo largo de la maestría, o sea, en cada parte donde de repente del primer ciclo estás conociendo conceptos básicos de gestión, te están enseñando a poder liderar desde el conocimiento de lo mismo. Luego, mientras vas avanzando en la materia de la maestría, te van dando más herramientas de cómo este liderazgo tiene que ir evolucionando mientras vas adquiriendo más conocimiento. Entonces ya no es solamente un curso, sino es un acompañamiento y a esto se le ha sumado varias sesiones de coaching. Ha sido mucho más personalizado y creo que eso sí ha tenido un gran impacto antes y después de entrar a la maestría, porque ha podido darme el espacio de conocerme a mí misma, de poder aplicar ciertos conocimientos de habilidades blandas, que para mí sinceramente es una de las cosas más importantes dentro del desarrollo profesional. La maestría que yo he elegido que es en gestión y con especialización en innovación y transformación es debido a que yo trabajo mucho en temas de sostenibilidad. Yo soy ingeniera textil, por ende mi formación es bastante técnica y lo que me faltaba complementar para poder tener éxito en los proyectos que yo lidero es la parte de la gestión. Gestión y también basada mucho en lo que es innovación, gestión del cambio, cultura organizacional. Entonces toda la maestría ha estado muy basada en estos pilares y a su vez muy enfocada en la parte de liderazgo. Y liderazgo no desde un liderazgo formal en donde tú eres jefa, porque así es el organigrama, sino un liderazgo desde el conocimiento de uno mismo, desde cómo liderar proyectos y cómo poder conectar con personas para poder llevarlos, guiarlos y poder tener resultados juntos. Entonces todo ese conjunto de herramientas que me ha dado la maestría me ha podido dar una mayor visión, me ha podido dar también la oportunidad de conocerme mucho más a mí para poder de esa forma conocer a mi equipo. Me está dando todas las herramientas para poder desenvolverme en escenarios que no son tradicionales, porque la innovación y la sostenibilidad siempre está en un tema muy cambiante. Entonces no siempre los proyectos se gestionan de la misma forma o de repente tienen una sola solución. Entonces eso es algo que yo rescato mucho en la maestría. La maestría sí ha cumplido mis expectativas definitivamente hasta el momento que estoy en la recta final. Sigue sorprendiéndome que estamos llevando ya los cursos de especialización y cada vez son mucho más interesantes. Me ayudan muchísimo más, me dan más herramientas para poderlos aplicar in situ y en momentos en mi trabajo, en los proyectos que yo voy liderando y que voy desarrollando en la empresa. Así que siento que hay un antes y un después de la maestría. Y estoy segura que cuando termine también voy a tener y se me van a abrir muchas más oportunidades para seguir creciendo. Gracias. 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 Gracias.